Saguetele party Saguetele party, cada vez te vas Saguetele party, un poquito más Saguetele party, todo es el amor Saguetele party, como el del señor Saguetele party, es buena sensación Saguetele party, todo es el sol Saguetele party, toda confusión Saguetele party, es alucinación Saguetele party, cada vez te vas Saguetele party, un poquito más Saguetele party, todo es el amor Saguetele party, como el del señor Saguetele party, como el del señor Saguetele party, como el del señor Saguetele party, como el del señor